Música Cuando de veras se quiere El miedo es tu carcelero Y el corazón se te muere Si no te dicen te quiero Y cualquier cosa te hieres Como a mí me está pasando Que me despierto llorando Con temblores de agonía Porque tú sos mi vida Y ese color de tu pala Aún dormía Me da celo y tan, y tan Del alma mía Miedo, tengo miedo Miedo de quedarte Miedo, tengo miedo Miedo de perderte Sueño, noche, hay días Que sin ti me quedo Tengo vida mía Miedo, me da celo y tan yo me heo. Tiemblo de verme contigo y tiemblo si no te veo. Este querer es un castigo, castigo que yo deseo. Yo en tus palabras no creo ni en las mías tú tampoco. Por tus venas de loco ya me duele el pensamiento de este puñal que presiento. Que llenará de agonía tu alegría y mi alegría y tan o y tan o de mi tormento. Miedo, tengo miedo, miedo de quererte. Miedo, tengo miedo, miedo de perderte. Y sueño, noche y día que sin ti me cae. Tengo, ay, vida mía, mi alegría. Miedo, tengo miedo, miedo de perderte. Tengo, ay, vida mía, mi alegría. Tengo, ay, vida mía, mi alegría. Tengo, ay, vida mía, mi alegría. Con un 67,98% de los mensajes y llamadas de apoyo, los espectadores han decidido que la ganadora de Se Llama Copla sea... ¡Ay, no te esperes mucho, Eva! ¡Laura Gallego! ¡Laura Gallego! ¡Laura Gallego!